Yo ya ni quería salir, por el miedo de que me miraban y me iban a hacer algo. También hay comentarios que dicen, les faltó la humildad, pero pues, ¿cómo vas a ver qué humilde es uno nomás por decir unas palabras? Le duele a uno mucho ver todo, tanta cosa que... No se ponen a pensar que le quebran el corazón a una persona. Nosotros también éramos bien pobres, como sin nada. Si eres de los que piensan que es normal estar escuchando todo el día sirenas de patrullas, de ambulancias y todo tipo de ruidos, eso lo piensas porque nunca has vivido aquí. No, quédate conmigo, quédate a mi lado. En el pueblito más cerca del pueblo. Pues está bien bonita la casa, la verdad. Gracias, gracias. Gracias a Dios. Exactamente, qué buenos hijos son, la neta. Y ahí se tenia el cuarto más grande. Y nosotros tres ahí en el cuarto. Así son, así son. Me pasó igual, yo también tenía una hermana y todo lo mejor para ella. Dicen, no, es que las mujeres tienen que tener esto. La naus tiene unos bolas a todos mis carnales y yo. ¿Qué pasó en esa entrevista famosa que sucede donde pues ahí les preguntan sobre la comida y entonces ustedes le echan como muchas porras a... Como que no reconocieron así que México pues es un lugar que mundialmente tiene una comida muy rica como esta que estamos comiendo. Pero, ¿qué sucedió? ¿Te agarraron? Nos agarraron pensando en qué cosa como que... O tú estabas enfermo y por eso dijiste que nomás, che, ¿qué fue? No, no sé, nomás, estoy delicado como a la, no, no me gustan las salsas y eso. Pero sí me gusta la comida mexicana. No me gustan el chicken. No. ¿Tú también? No, 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 no. No, yo creo es que sí comemos música, música mexicana. Es que aquí se dice chicken wings, chicken strips. Ajá. Por eso pues dijo chicken. Si comemos comida mexicana, lo más es que él es más delicado que no le pones salsa o no come vaca. No, me quedan y ir porque en los comentarios me dicen, ¿cómo no pudiste ir? Puedo, pero sí pude y sí puedo, pero nomás se me hizo más fácil. Che, bueno, lo que sea. Sí, no, yo entiendo que yo tengo hijas aquí y pues hablan inglés todo el tiempo que pueda, a menos que es su abuelita y sí, pues por español, ¿verdad? Pero pues hablan mucho inglés. Y pues sí se les van mezclan algunas palabras en inglés con español. Pero pues yo digo que eso es algo normal aquí de que mezcla las palabras. Espanglish. porque pues uno en la escuela tiene que hablar inglés y luego viene a la casa y pues no habla suficiente español así como para pues para hablarlo así bien, bien, bien. Así como pues si viviéramos en una casa que siempre habla español, ¿sabes? Los que vivimos acá a este lado sí pues sabemos cómo está el rollo, pero hubo como una percepción de que ustedes como que no valoraban México o que no les gustaban las costumbres de México, cosas así. No, eso no se nos ha dado el pues el donde ir a donde pues donde soy yo de Jiquilpa, Michoacán, porque pues no tuvimos, no tuvimos esa, esa dicha de pues poder ir cuando éramos niños. Pero pues sí quisiéramos y creo que eso también nos afectó así de que pues era algo nuevo para nosotros yendo a México. ¿Te imaginabas que tus carnales aquí iban a ser artistas y todo eso es lo que están logrando? La verdad no, la verdad, o sea, esto nunca fue como que algo que, porque ellos pues ellos mismos no me pueden decir, nunca fue algo como que ellos dijeron, ay pues me voy a, voy a seguir este, esto de la cantada, creo que todo pues ya lo traen en la sangre porque pues mi papá canta, mis tíos cantan, él estaba en un grupo desde que tenía diez años con mis tíos, entonces como que creo que se les dio el don ese y pues siguieron, o sea, siguieron este, esa oportunidad que Dios les mandó. Y ese video, el de la soda, yo lo grabé porque era su primera vez, ellos nunca habían visto eso de la soda y pues a mí se me hizo chistoso, eh, grabarlo porque ella siempre me hace esa cara, como estamos en el live o lo que sea, y le hace así, así como, pero por eso la grabé porque dije, mira, van a ver, estos van a decir, like, what the heck, no de una mala manera, pero like, what the heck, no hemos visto esto. Sí, no era, no era como que, ay, es asco. La verdad, nunca. No era así, era como. Ni yo. Porque siempre, cuando me graba siempre le daba una cara porque siempre. Sí, siempre. Siempre me está grabando. Sí, los llevamos. Y pues ahí se me hizo que tenía la bolsa. Es que era el momento como para hacer esa cara que siempre haces. Y luego, también ahí, en ese mismo lugar, es cuando le pregunté, oh, ¿los podemos llevar? El, la, la. El envase. Ajá. Y me dijo, no, no, lo tienes que dejar aquí. Ah, y luego le pregunté al señor, le dije, oh, me lo daban en una bolsa porque me preguntó, le dijo, me dijo a mí. Ya. Oh, dile que te lo daban en una bolsa. Sí, yo le dije. Ajá. Y luego, ah, pues, ahí en ese momento Mando me estaba grabando. Y pues ya le iba a abrir la, la de eso para tomarme la soda. En la esquina. Y cuando ahí, me, me grabó y le hice esa cara. Ajá. Pero se miró, se miró mal, pero no era porque, ah, me daba. Malicia. Sí. Sí, nos tomamos toda esa soda, esa soda en, 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 en el carro. Y íbamos a grabar para Bulgaria. Ya, ya. Ese, ese día. Está interesante saber el detrás de la, de la historia. Sí. Sobre todo, como algo puede ser, salirse de contexto, como lo de la bolsa. O sea, que ella misma pidió, me la fue poner en una bolsa. Eh, pero los que vimos nada más. Exactamente. Ese video que tú pusiste. Este, pensé, o sea, es como que, yeah. Pero es que, yo, yo nunca pensé así que, que iba. Y más porque, pues, no es con maldad. Obviamente, obviamente nosotros los, los, los conocemos así. Obviamente, somos familia, los conocemos y conocemos su persona. Y nunca pensaríamos que, obviamente iba a ser, que la gente lo iba a tomar como maldad. O algo que, oh, que falta de respeto. O sea, no. Imagínese, si hubiera pensado así, ni, ni loco se hubiera puesto, pero pues no era, no era maldad. Otra de las cosas que han estado la gente encontrando y el rollo de la morra con la que te pones a discutir. Yo siento, no es que quiera estar de tu lado ni que te quiera defender. No, no. Yo siento como que es un juego, como que es una morra que tú ya conoces, o sea, o algo así. ¿Qué, qué, qué, qué pasó ahí en, 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 en ese momento? Ella le dio un comentario donde decía, ¿por qué no, por qué no hablas en español si cantas en español? Pero yo le quería contestar, no en mala manera ni nada, yo nomás le quería contestar que, no nomás porque canto en español significa que tengo que hablar en español, pero no era en una manera donde le decía, pues, ah, like, no más era mi actitud así porque la razón de que estábamos discutiendo. Ah, no, porque todo el mundo tenemos el derecho a discutir y a pelearnos con quien canta. No, o sea. No, sí, pero no era como lo estábamos peleando así, pues, pues, hablo español todos los días con mis papás, pero yo me siento más cómoda hablando en inglés por la razón de que crecí hablando en inglés. No era porque, ah, no me gusta hablar español, sí canto en español, crecí cantando en español, todo. O sea, no me molesta hablar en español tampoco, pero sí, yo creo que... ¿Has cantado rancheras o nunca has cantado así? Sí, de todo uno, de todo. A mí me preocupó mucho, más allá de su carrera artística, ¿verdad? Porque eso es una cosa, más allá de que, oh, la gente no los va a oír, más bien me preocupa el bullying. Y qué bueno que yo veo que ustedes, no sé cómo la han pasado, ahorita que las encuentro, lo siento bien, tomándolo un poco con humor, pero eso es algo feo. Eso es algo muy, muy feo, el bullying, y eso no se debe celebrar, sobre todo, pues, con cosas muy inocentes como las que fueron. Gracias. ¿Has tenido momentos difíciles? Sí, les voy a decir la verdad. El sábado era la boda de mis abuelos. 50 años. Y pues, like... No, todo momento caí. Pero, ah, pues, I can't say it. You're good, you're good. You're good, dude. Um... You're good. Um... You're good. Era como... Estaba mirando los videos de él, y como lo estaban deseando de muerte, y pues, es mi hermano ahí, ¿no? Y... Y... Ah... Era, era más como... Ya no era como... Como payashean, no era más como... No, si vienen a México, o si los miro en una... Yo ya ni quería salir, porque, pues, la... Por el miedo de que, pues, me miraban y, pues, me iban a hacer algo. Pero... Era más de... De... De lo que él, porque es... Es mi hermano, y, ¿no? Y, pues... Lo que más no quiero es que algo le pase, o algo, y, ¿no? Y, pues... Era... Era más como la preocupación por él. No era, pues... Para mí no me importa lo que digan ni nada, pero... Es más lo que... Pues... A nadie le quisiera, pues, decir a un hermano algo, pues... Que... Que... O les van a hacer algo, o algo... Pues... Y también como a mis papás, como... Le estaban diciendo, como... Oh, mis... Tus papás no te crearon bien, ni o nada. Y, pues, era... Era más como... Que... Que... Like... Crecimos... Crecimos siempre... Como... Comiendo... Comida mexicana... Nosotros también éramos bien pobres, como... Sin nada. Um... Unas veces mis papás también batallaban... Pues... Comprarnos... Zapatos... O... Comida... A veces les alcanzaba por... Por los frijoles, ni nada. Y, pues... Admirar que... Que... Los mexicanos... No... No apoyan a los mexicanos, sino... Y, pues... La gente cree que es más de... Es más de... Pues... Oh, tú no... Tú no... Apodes el país, ni nada. Pero es... Es... No... No... No sabemos... Mucho de México. Eso de que dicen... No... Que son... Que son mexicanos, y que no hablan bien español, o lo que sea. Like... También los mexicanos que vienen de allá, acá... A... A Estados Unidos, también en la escuela. Pues... Yo tenía amigos que no saben cómo hablar bien. Y... Pero... Pues... Muchos mexicanos que están en la escuela aquí... Yo sé que ellos pueden... Entender. Ajá. Ellos... Pueden entender eso también, que... Que... No... No está bien, ni... Ni... Ni es algo... Agradable que alguien te haga burla... De cómo hablas, porque está haciendo el intento. Yo quería, la neta... Juntarme con ustedes... Más allá de decirle a la gente, apóyennos o no nos apoyen. Porque eso ya es de cada quien. Es un mensaje... Acerca del bullying... Que... Que no debemos practicarlo... Y si podemos no permitirlo o no permitirlo. Porque ustedes... Yo los veo que en este momento... Eh... Pues son familias... Se apoyan, se quieren... Y... 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 Yo los veo fuertes. Y que la gente demás sepa... También grabarlo para que la gente sepa que le está haciendo daño a seres humanos... Que esto no es un chiste... Que esto no es para agarrar likes... Y que esto no es una onda de... Ah... Vamos a cancelar... Y que... Ya no vamos a oír tu música... No... Más cero... O sea... Ok... Si tú dices... Ya no voy a oír esa persona porque me cayó... No la oigas... Pero una cosa es eso... Y otra cosa es criticar el aspecto físico de las personas... Y otra cosa es criticar a su familia... Y otra cosa es meter cosas como decía... Eh... Yariza de que amenazas de muerte. Aquí está mi tocayo... José Francisco... Rosa... Son los papás... De esta... Familia... Eh... Que tienen esta chulada de casa que... Se las regalaron sus hijos... Sí... ¿Cómo te sientes tú con eso tocayo? No pues... Orgulloso de ellos... Y... Por todo lo que... Pues han regalado... Tú tocayo... ¿Te has enterado de todo ese guateque o qué? Sí... Sí me he enterado... Pero este... Pues yo todo se lo dejo a Dios... No... Le deseo males a nadie... Ya lo que hicieron... Lo hicieron... Y este... A ver si... Yo he visto este... Vídeos de... Que los papás no les dimos buen ejemplo... Todo el tiempo yo les he inculcado... Lo de México... Las gastronomías que hay en México y todo... También hay comentarios que dicen... No... Les faltó la humildad... Pero pues... Uno... Uno... ¿Cómo va a decir... ¿Cómo va a saber... Qué humilde es uno... Nomás por decir unas palabras? Sí... No todo el mundo tiene ese privilegio... De tener tiempo para estar haciendo esas cosas... Normalmente todos estamos... Tratando de... Pues de... De mantenernos... De progresar un poco... Y pues ahí vamos creando nuestros hijos... Pero pues la perfección así... Está cabrón... No se puede... No todos tuvimos la oportunidad de... De poder ir y aprender de... De nuestro... Del hermoso país que es México... O de nuestra cultura... O sea... Nosotros... Pues... Gracias a nuestros padres... Pudimos estar aquí... Y tener... Este... No la mejor vida... No la mejor vida... Porque... Siempre le batallamos... Y con orgullo lo digo... Nosotros éramos... Pobres... Siempre vamos a ser humildes... Y pues... Creo que... Aparte... Pues de eso... Es nada más... Pues entender que... Que todos somos humanos... Considero yo... Que si es una palabra... Que... A veces no sabemos... Ni la definición... Se habla y... Y... Ser humildes... Saber quién eres... Ni más ni menos... Que nadie... No más... ¿Verdad? Cuéntanos historia... ¿Cómo fue que te robaste acá Rosa? ¿O cómo fue ese romance? Pues nos conocimos allá... En el estado de Michoacán... Allá... Es un ranchito allá... De San Francisco... Se llama ahí... Y yo soy de ahí... De Jiquilpan... El mero pueblo de Jiquilpan... ¿Por qué? ¿Por qué quisieron cruzar la frontera? Para acá... Para tener una vida mejor... Para nuestros hijos... No... Allá sí trabajé... En... En el chícharo... O en... En lo que había... En el tomate... O así... En lo que había... Y tú... Pues yo... Este... Mi vida... La comencé a trabajar... Cuando yo tenía... Trece años... Trece años... Empecé a ayudarle yo a mi abuelo... Que era... Mi abuelo era albañil... Y yo empecé a ayudarle... Este... Arrimarle mezcla... Otavique y todo... ¿Y en qué jalabas acá tú? ¿Aquí? Sí... Pues yo... Aquí todo el tiempo... He... He podado... He piscado... He agarrado el tractor... Este... He esprayado... De todo... ¿Y te gusta esa chamba? ¿La disfrutas? Sí... Sí... La verdad que sí... Porque... Ese fue mi... En mi tiempo... Pues... Fue mi futuro... Ese fue... Donde... Yo a mis hijos... Donde... Lo saqué adelante... Para ellos... Para ellos... ¿Tú trabajaste o sí? Sí... Yo también en el fil... Qué historia tan... Tan bonita... Y tan de éxito... Tmm... Tmm... Gracias.